Pero bueno, Char, ¿qué te parece si arrancamos esta emisión de Fórmula Deportiva con nuestro invitado que tenemos por aquí el día de hoy? Porque sigue el Muay Thai y las duchas aquí en Tabasco, ¿no? Así es, Jorge, tenemos al profesor Oliver Guerrero de Muay Thai que tiene un evento bastante interesante el día 29 de noviembre, Guerreros al ring número 4. Profe, bienvenido a Fórmula Deportiva, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué onda? Platíquenos, ¿cómo va a estar este evento? Bueno, es un evento que estamos organizando ya confirmado para el 29 de noviembre, es un evento internacional, es la cuarta edición de Noche de Guerreros, hemos hecho tres anteriores, pero en esta cuarta hemos querido darle un toque un poco más internacional, no solamente en el aspecto de que vengan peleadores extranjeros, sino que vengan peleadores de talla internacional con calidad mundial, que sean campeones realmente y que representen algo. Hemos logrado convocar a cinco peleadores españoles de la Federación Española de Muay Thai, que pertenecen también al Consejo Europeo de Muay Thai, uno de ellos es campeón mundial, tres de ellos campeones europeos, entonces estamos integrando un selectivo mexicano también con tres peleadores de talla internacional y dos tabasqueños que tienen la oportunidad de participar en este evento. O sea, va a venir gente de alto nivel que va a ayudar, imagino, también para el fogueo, que es importante en todos los deportes, ¿no? Claro, es importante lo que mencionas, cuando hacemos eventos de este tipo siempre tratamos de hacer nosotros como liga nacional, medirnos con los mejores, de nada nos sirve traer un sinodal al cual estamos seguros que podemos vencer, en este caso los españoles son peleadores muy fuertes. ¿A poco en Muay Thai? Sí, sí, España es una potencia en Muay Thai, sí, 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 son campeones, de hecho tenemos una pelea por título norteamericano de la WMO, va a pelear un canadiense que es campeón mundial en la WMO de este año precisamente, viene un español que es campeón mundial también de WMF, recientemente en el campeonato que acaba de pasar en 2014, nos dieron la oportunidad de que vengan, es la ventaja de trabajar con organizaciones como la WMF en España, que son las organizaciones que representan a todo un país en cuanto a ese deporte del Muay Thai. Perfecto, y en ese sentido veo que va a ser en Comalcalco, el lugar precioso Comalcalco, la verdad es un municipio muy bonito aquí en nuestro estado, ¿y eso por qué? ¿Cómo se fue el evento para allá? Platíquenos, profe. Tenemos tres años organizando eventos en Comalcalco de Muay Thai, ya no es casualidad, nosotros somos de ahí, estamos tratando de que el deporte pueda ser un poco más llamativo en los municipios, ya tenemos cinco campeones nacionales que son de Comalcalco, hemos hecho un trabajo realmente intenso con jóvenes, y en esta ocasión que nos dieron la oportunidad de poder hacer el evento internacional, pues lo que hicimos hacer en Comalcalco, tenemos una afición, en el evento pasado logramos colocar 700 personas en un lugar, que prácticamente resultó a su totalidad, lo saturamos y en esta ocasión pues también el presidente municipal en Comalcalco nos dio todas las facilidades para podernos prestar o proporcionar un auditorio municipal con capacidad para 1500 personas, pues creo que tiene la infraestructura al municipio para poder atender este requerimiento, y bueno, también es importante por ejemplo a las personas que son de Villahermosa, que se den una vuelta por Comalcalco, es un municipio con mucha tradición y cultura. Nos queda aquí cerquita, y bueno Shark, tenemos también invitados en el estudio, pues estos gladiadores también, peleadores que van a participar en la lucha, me imagino, ¿no chavos? Pues preséntense, ¿cuál es su nombre y de dónde son? Ahí con el micrófonito. Buenas tardes, José Luis Tellez II, campeón nacional de Muay Thai, categoría 54 kilogramos, junior. Perfecto. Me llamo David, campeón nacional de la Liga LVTM 2014, tengo 23 años. Bueno, mi nombre es Roberto Ricardes, soy campeón nacional de la Liga LVTM hasta los 67 kilogramos. Oye, pues puro campeón entonces, ¿no? No, perfecto, pues felicidades, a ti te vi pelear hace poco en un evento en el Palacio de los Deportes, la verdad es que está padrísimo que estas disciplinas estén tomando tanta fuerza aquí en Tabasco, y me da gusto que hay mucho campeón nacional, ¿no profe? Sí, hemos hecho trabajo con los jóvenes, si te das cuenta, son jóvenes aún deportistas de Muay Thai, que tienen la intención de poder hacer algo realmente en el deporte. Te quiero mencionar el caso de José Luis Tellez, él es el mejor de su categoría en México, realmente ha enfrentado a todos los peleadores que hay en su categoría, junior, 54 kilos, los ha vencido a todos, por eso se gana la oportunidad de disputar un título norteamericano, no es casualidad, no es de que se le esté dando la oportunidad nada más porque sí, se la ha ganado, es un título de la WMO, que es la Organización Mundial de Muay Thai, que tiene su sede en Tailandia, y lo va a disputar contra el canadiense, que es campeón mundial, Mark Scarfone es campeón mundial 2014 en Tailandia. José Luis Tellez obtuvo este año dos medallas en un campeonato mundial, él estuvo en Tailandia con nosotros participando en la selección mexicana, ganó medalla de bronce en competencia y medalla de oro a la mejor técnica de Muay Thai, que entrega el consejo de maestros tailandeses, entonces creo que está en un momento importante en su carrera, es muy joven aún y la oportunidad de disputar un título norteamericano en tierras tabasqueñas, en su lugar de origen, ante su público, creo que es muy motivante para él. Profe, ¿cuándo es el pesaje? El pesaje va a ser el sábado 29 por la mañana, tenemos programado un evento antes, un día antes, la delegación española y la canadiense están llegando con nosotros el día 27 por la noche, entonces estamos programando una rueda de prensa ya con los peleadores, los dos equipos México contra España y los canadienses también, obviamente los nuestros, para el viernes a las 10 de la mañana más o menos, para que puedan los medios tener acceso a todos los peleadores antes de la pelea, porque obviamente ya después del pesaje y estos se dedican a concentrarse, entonces ya va a ser muy difícil acceder a ellos, pero vamos a hacer un evento con los medios, el 28, a las 10 de la mañana están cordialmente invitados, por supuesto, como siempre que nos acompañan, y para que sea realmente un evento con todas las de la ley, en Tabasco merecemos tener este tipo de eventos, estoy completamente seguro con la participación de la afición, la participación de los peleadores y por supuesto de ustedes que siempre nos hacen el favor de acompañarnos, pues un evento que sea un éxito y que sea un parteaguas en la historia del Muay Thai en México. Profe, y hablando en ese sentido de que la gente tiene que también hacer su chamba, porque ya los organizadores hicieron buena chamba, Jorge trajeron un torneo competitivo, la gente que quiera asistir al evento, a este gran evento, ¿dónde puede comprar los boletos o qué onda? Sí, los puntos de venta van a estar en Tomalcalco, en el gimnasio, van a estar disponibles por internet, por teléfono y a precios muy accesibles. Te quiero comentar que para este evento, al igual que en todos los que hemos hecho anteriormente, es completamente familiar. A veces nos preguntan, oye, ¿y van a haber ventas de bebidas alcohólicas? No, estamos tratando de hacer que la afición que se acerque al Muay Thai sea afición familiar, jóvenes, niños, mujeres, que las mismas mamás de los peleadores y gente muy allegada a ellos pueda ir y divertirse y disfrutar de un espectáculo completamente familiar. Aparte se animan, ¿no? Porque al ver que los muchachos que pelean no solamente están ahí por un deporte, sino que todo el ambiente que los rodea, pues también yo como papá o como mamá puedo animarme y decir, oye, quiero que mi hijo forme en el futuro parte de eso, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de mencionar, el estar ahí, ver de qué se trata, ver el impacto visual de la pelea, que realmente es un espectáculo deportivo. Sí, claro. Es un deporte completamente de contacto, que mucha gente lo puede tachar de violento, pero es un espectáculo muy bonito. Son dos guerreros que se enfrentan en el ring, que están completamente preparados para dar golpes y recibir, y de eso se trata. Terminando la pelea abajo, son grandes amigos como siempre, porque se trata de eso, es un deporte. El Muay Thai maneja una serie de valores y misticismos muy importantes, que ese día van a poder verlo, porque los peleadores que van a estar ese día son de talla internacional, los nuestros y los que vienen también de otros países. Vamos a pasar por acá con los peleadores. ¿Tú ya sabes contra quién vas? Sí, así es. ¿Y qué anda? ¿Cómo estás preparado para tu pelea? ¿Cómo te sientes? Pues más que nada, pues sí, entrenando muy duro, porque sabemos que un título norteamericano es una gran responsabilidad, y pues también entrenar muy fuerte. ¿Vas con un trato mexicano, vas con un español, con un norteamericano? Con un canadiense, es Marquez Scarfone. ¿Y qué tal? ¿Has visto sus peleas, has visto su desempeño? Pues no, pero estoy seguro que será una gran pelea. ¿Eso es todo por acá? Sí, igual ya tengo conocimiento de quién es el peleador, es un español, viene muy preparado, es un peleador de primera línea, y estamos estudiándolo, y estamos trabajando sobre eso, entrenando fuerte, horas necesarias para conseguir buenos resultados. Roberto, ¿tú qué tal? ¿Ya sabes contra quién vas? Sí, ya tengo contra quién voy, igual, preparándome como siempre con mi equipo. De repente ustedes que escucho que son campeones nacionales, veo que no, pero bueno, se los quiero preguntar, ¿no se confían de lo que ya tienen atrás, de lo que han logrado? Para lo que viene, obviamente, se ponen las pilas, ¿no? Sí, logros anteriores no valen. Exactamente, ahí está Jorge, pues eso es importante, ¿no? Que siempre tengas la mirada hacia el frente para lo que viene. No, y sobre todo en estas disciplinas, que como decía el profe, podrían parecer para los que no conocen a gran escala lo que se dedican, pues que solamente se dedican a golpearse, ¿no? Pero todo es un proceso de entrenamiento, de concentración, de enfocarse en el objetivo. Y bueno, profesor, a mí me gustaría que nos platicara qué sigue para estos muchachos, después de ya tener un título a nivel nacional, ¿de qué manera ellos buscan proyectarse en esta carrera dentro del Muay Thai? Sí, los que son campeones nacionales tienen la obligación de defender su título. Siempre estamos haciendo eventos para rankear a los siguientes peladores que se convierten en retadores, se hacen eventos en diferentes estados de la República y aquellos que caen dentro de las categorías de ellos tienen el derecho a retar. Por eso se trata de un cinturón que ellos traen, que lo tienen que exponer. Cuando ellos lo logran retener, siguen conservándolo. En el caso de José Luis Tellez, lleva cuatro defensas de su título él ya tiene un año como campeón. Por eso les decía que su derecho a apelar por el título norteamericano se lo ha ganado a pulso. El caso de Roberto es campeón recién, va a ser su primera defensa, pero antes de la primera defensa tiene que atender el compromiso contra España porque siendo campeón nacional tiene el derecho de poder formar parte de la selección mexicana. Pero fue una invitación final para el auditorio que nos escuche para que vayan a Comalcalco a este gran evento. Claro que sí, que no se pierdan el evento. El 29 de noviembre en el Auditorio Municipal de Comalcalco están todos invitados. Un evento completamente familiar y accesible al público para que todos nos acompañen. Muchísimas gracias.